En este video vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho usuarios y clientes. Aquí tenemos una pequeña como bola de cristal. Como todas las preguntas o las principales preguntas que nos hicieron. Ahí va la primera pregunta. Esta es de Javier. Pregunta, ¿quién nos regula? Y si somos Ofipo. Buena pregunta. Finto al hacer una distribuidora de fondos de inversión es regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley de Fondos de Inversión. Son las mismas instituciones que regulan a bancos, que ofrecen fondos de inversión. Y sobre la segunda pregunta, pues no, no somos una Sofipo. Las Sofipos lo que hacen es que captan recursos para dar créditos o dar tarjetas de crédito a clientes. El dinero que nuestros clientes depositan en Fintual no se le presta a nadie, sino que se invierte en lo que cada cliente decida. Vamos con la siguiente. De Gabriela. ¿Qué pasa con mi dinero si quiebran? La misma Ley de Fondos de Inversión te dice si una distribuidora de fondos de inversión como Fintual quiebra, pues suceden dos cosas. Uno, a las personas que tengan invertido ahí, por ejemplo, su PPR, se les da la opción de que se les regrese el dinero a su cuenta, a la cuenta que ellos elijan, o que se transfiera a otra administradora de PPR. Si Fintual dejara de operar por alguna razón no planificada, o sea, una quiebra, la ley nombra a un custodio de sus fondos mientras se hace este proceso de devolverle el dinero a los usuarios o que se transfiera a otras administradores. De Paulina. Venga. ¿Puedo perder mi dinero en el PPR? Dado que es una inversión de muy de largo plazo, puede pasar que en el corto plazo, en los primeros meses, en los primeros días, dependiendo de cómo está el mercado, pueda suceder que haya momentos en los cuales en esos primeros meses puedas ver pérdidas, ¿no? Pero como esas inversiones, de nuevo recalcamos, son a muy largo plazo, a 35 años, a 30 años, a 15 años, que todo depende de la edad en la cual te estás creando, en verdad no va a tener ningún efecto en el comportamiento o en las acciones que tú piensas hacer a él. Todas las inversiones tienen unos valías, ¿no? Momentarias. Y a veces es turbulento, pero al final, o sea, si uno como que lo ve desde lejos, es el instrumento que mejor rendimiento ha tenido en la historia, ¿no? Hablando del S&P, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, ahí puede haber menos maldades momentáneas, creo, pero al final, pues está optimizado para tu plazo de inversión, ¿no? Y también hay que recalcar, no es lo mismo lo que te vamos a recomendar invertir si tienes 60 años y te faltan 5 años para retirarte, que si tienes 25 años y pues todavía tienes 40 años para que ese dinero crezca. ¿Quién te pregunta? A ver, de Heriberto. Enviando un comprobante con las aportaciones, ¿ustedes le avisan el SAT? Uy, qué buena pregunta. Leonardo. Nosotros nos tenemos que esperar a saber cuántas aportaciones hicieron en el año para enviarles una constancia que tenga todas estas. A diferencia de, por ejemplo, facturas médicas que te las van dando una por una, pues solamente se manda una constancia global de las aportaciones de todo el año. Y pues obviamente no es posible saber cuánto aportaste durante todo el año hasta que termine el año. Entonces nosotros les enviamos una constancia de aportaciones a más tardar el 15 de febrero. Y ojo, esto es para cualquier lugar donde tengan un PPR o incluso su AFORE. Y en esta constancia vienen todas las aportaciones del año anterior. Al mismo momento en el que se le mande esta constancia a cada uno de ustedes, también se la mandamos nosotros al SAT. Y esta información ya va a estar precargada en la declaración. Entonces ustedes no tienen que hacer nada como tal con esa constancia. Y otra cosa bien importante, las aportaciones que pueden hacer para que justamente entren en este año es hasta el 31 de diciembre. Es decir, tienen ustedes hasta el 31 de diciembre para hacer esas aportaciones. Y ya lo que sea después, pues contará para 2024. Para 2024, ¿no? Vamos a ir con la siguiente. Es de Dalia. Buena. ¿Puedo designar beneficiarios? Puedes designar beneficiarios. Puedes agregar desde la aplicación o desde la página web. Una vez que te creas tu cuenta en Fintual, firmas contratos y comienzas a invertir, o incluso desde antes de que empiezas a invertir, puedes entrar a la parte de tu información personal y va a haber una sección que dice mis beneficiarios. Y ahí tú automáticamente en la aplicación puedes agregar a uno o más de ellos. Vamos a la siguiente. Una pregunta de eso, Corro. Si gano 36 mil pesos y ahorro 2 mil, ¿cuánto me regresa el SAT? No tengo más la calculadora. Mira, a ver, creo que yo puedo ayudarte a ver eso. O sea, digo, igual le recomendamos visitar la calculadora que está en pintual.mx-ppr. Ahí van a poder hacer el cálculo específicamente. Aquí me voy a intentar tirar un número. Creo que si ganas 36 mil pesos, tu tasa marginal de ISR es como de 23.5%. Si ahorras 2 mil cada mes, pues son 24 mil al año. Entonces, para calcular tu beneficio, hay que multiplicar 24 mil por 23.5%. ¿No? Más o menos. Y eso, pues ahí te dará como 5 mil pesos, ¿no? Algo así. Va, ahí te doy una pregunta. Esta pregunta es de Marían. ¿Cobramos algo por depositar o retirar? Si retiras desde los 65, ¿me penalizan? En pintual no hay ningún tipo de cobro por depósitos o por retiros de dinero. Eso es importante declararlo de una vez. Entonces, la única comisión que tú pagas en pintual, pues es la comisión sobre saldo, que es la comisión que te cobra el fondo. Claro. Pero aparte de eso, no hay ninguna otra. Ahora, ¿hay penalizaciones por sacar dinero? Como tal, tampoco hay ninguna penalización de pintual por retirar dinero antes de los 65 años. Pero, como ya mencionamos, sí hay una retención que el SAT pide hacer si tú retiras de tu PPR antes de los 65 años. En otros fondos no, solamente en el PPR. Para compensar el beneficio fiscal que el SAT ya te dio, ¿no? Exacto. Cuando depositaste. Mira, ya quedan poquitas. Vamos a ver cuál falta. A ver. Carla. ¿Cómo hago mi ahorro deducible? O sea, me imagino que es cómo hace que su ahorro en un PPR sea deducible. Buenísimo. Es más simple de lo que en verdad pudieras pensar. Básicamente es, si no tienes cuenta en pintual, lo principal es que vayas a tu tienda de aplicaciones, cargues pintual, te creas la cuenta en unos de 5 minutos, más contratos. Una vez hicieron los contratos, vas a poder comenzar a invertir. Cuando comienzas a invertir, hay un botoncito en la parte derecha que dice crear. Ponle crear y va a salir en la sección de las inversiones. En la sección de inversiones va a haber una que es específicamente de PPR que dice crear tu plan personal de retiro. Le das clic. Una vez de que finalizas ese proceso, vas a tener esa inversión creada en pintual. Y a partir de eso, lo único que tienes que hacer es transferir. Tú tienes una cuenta bancaria única. Cuando te llega a pintual, lo que tienes que hacer es únicamente asignar ese dinero a esa inversión. Y ya con eso es deducible. Es deducible impuestos. De Eduardo. ¿Aplica el beneficio si recién empecé a trabajar? Pues sí, desde que tú tienes un trabajo dado de alta en el IMSS o que estás pagando impuestos al SAT, ya sea que seas una persona también con actividad empresarial y ya estás pagando impuestos al SAT, ya te aplica el beneficio de poder hacer deducible parte de tu ahorro. Para reciclos, si bien pueden tener un PPR, pues el tema de la deducibilidad no aplica tanto porque ya estás como en un régimen preferencial para pagar impuestos. Pero, por ejemplo, para personas físicas o personas físicas con actividad empresarial, pues sí es... Salarios, honorarios. También, por ejemplo, freelance. También. Independientes creo que también es una muy buena alternativa para tu retiro porque igual puede que no tengas FORE, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y eso hace que de pronto el PPR sea una muy buena opción pensando para tu retiro. Claro, y también para pagarnos los impuestos. Vamos a ir con una de Luis Alberto. Buenísimo. ¿Hasta cuánto me puede devolver el SAT? Depende de tres variables. La primera es tu ingreso mensual bruto. El ingreso bruto es el que es antes de impuestos. Que lo puedes ver en tu recibo de nómina. Lo puedes ver en tu recibo de nómina. Una vez ese ingreso bruto tú lo sepas o ese ingreso mensual, hay otra cosa que tienes que considerar que es el ICR que vas a estar pagando a partir de ese ingreso que tú tengas en el año, ¿no? Dependiendo del ingreso que tú tengas en el año, la tasa aumenta. Por ejemplo, si tú has ganado 36 mil, como en el caso que decíamos, la tasa de ICR es del 21.5, 23 por ahí, la máxima tasa que puede estar teniendo de ICR es el 35%. Y a partir de eso, ¿hay un límite que es o el 10% de tus ingresos en el año o está topado a ese número de UMAs que son por ahí en pesos como 189 mil pesos? Creo que es importante igual decir que pueden hacer este cálculo en la página de PPR, ¿no? Que es fit.mx-ppr. Vamos con otra pregunta más. Esta es de Silvia. ¿De si cobramos algún tipo de comisión fija, Leonardo? No, no hay ninguna comisión fija en el PPR, ninguna comisión, digamos, estas de administración de la cuenta, ¿no? Que creo que son un poco comunes en la industria, desgraciadamente, que te cobran como un determinado monto fijo cada mes, ¿no? Por así como mantener la cuenta. Aquí en fin, toda esa no existe. Tú básicamente pagas una comisión sobre el saldo administrado y nada más. No hay ninguna comisión de estas fijas, ni ningún tipo de costo oculto penal. Buenísimo, te voy a dar una pregunta más. Es la última pregunta. La última pregunta es de Fernanda y te dice, ¿cómo poder retirar mi dinero a los 65 años? Algo muy importante es, ¿no? Hay algunos planes, por ejemplo, que a los 65 años te dicen como de que, bueno, toma tu dinero, ya no queremos saber nada de ti. En Fintual no es así. Tú piensas tu PPR de Fintual como una cuenta más. Tu cuenta va a estar ahí y se va a seguir invirtiendo mientras tú no hagas nada. Ahora, a los 65 años, pues ya no tienes estas restricciones de que tengas que estar pagando, pues, estas retenciones por hacer retiros o que tengas que pagar impuestos sobre los rendimientos que hayas generado. Y tú tienes dos opciones para retirar. Uno, lo puedes retirar, pues, de jalón, si quieres. O sea, lo puedes retirar todo así, pum, de una. O puedes irlo retirando poquito a poco. Si tú piensas en tu PPR como una mejora en tu pensión, pues, tu pensión te la van a ir dando mes a mes. Y tú, por ejemplo, podrías ir sacando de tu PPR poquito a poco lo que te falta de ese mes para llegar a lo que deseas. A lo que esperas, exacto. ¿No? Se vale. Y si de repente necesitas hacer como sacar un poco más o quieres hacer un viaje y necesitas sacar más, no hay ningún problema. Claro. Terminamos con todas las preguntas, Leo. Si les gustó el video, si tienen dudas, háganlo abajo en los comentarios. Ahí nosotros nos vamos a leer. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Chao.